Hola gente, si el otro día abriamos una caja, una mystery box por el 25 universitario de Funko, que traía una figurita de Funko y más cosas basura random, bastante basura, aunque hablamos de ese Funko pobre Sara, dios mío. Bueno pues hoy, ni cortos ni perezosos, nos hemos vuelto a pillar otra mystery box, aunque ésta no es mystery box, es una box, una fan on the run box, no es misteriosa porque el contenido ya lo sabemos lo que tiene, ya es público y en la propia enunción de Funko, viene lo que tiene la caja, y bueno vamos a ver qué tal está esta caja que ha dejado así la gente un poco que pisi pisa, que sí que no, no lo sé. Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a mi casa, bienvenidos a Toribios House. Bueno pues vamos a abrir esta cajita, esta cajita costaba pues o 100 u 83 y 5 si tenías el cupón descuento o no tenías el cupón descuento, a ver, ahora veremos, luego hablaremos un poco si el precio está compensado o no, vamos primero a abrirlas, es cierto que 100 pavos a mí en principio se me hacía un poco duro, 85 bueno y realmente al no venderse todas las cajas, esta caja acabará valiendo 60, 70, ya hará una oferta Funko para poder liberarse de ellas porque le han sobrado bastantes miles de cajas de estas, al menos 2000, entonces bueno, si se espera aún un poco seguramente pueda pillar la caja a mitad de precio, vamos a abrirla por aquí, pues ahí veis a una cajita, una Fan on the Run del 25 aniversario y vamos a sacar así, a la casura, y bueno pues lo que es el empaque como siempre, pues Funko bastante bien, Fan on the Run, 25 aniversario, o Fonfam, bla 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 con un Freddy ahí en la ventanita haciendo el mongolo, que es lo que suele hacer, que es lo que suele hacer Freddy, bueno pues ahí le tenemos, a Freddy haciendo el mongui, y esta es la cajita, esta es la famosa Mystery Pox, que el mayor aliciente que tenía es que te podía tocar el Chase de uno de los Funkos que vienen, vamos viene un Funko solo de Freddy Flash, o no se que, ahora lo veremos, y te podría salir Chase, te podría salir Chase, alguien le saldrá, obviamente a mi no me sale un Chase en la vida, y no espero que me salga en esta caja tampoco, lo primero de todo voy a sacar el Funko Pop, que es este, Freddy Flash, Pim, obviamente a mi no me ha tocado el Chase, porque no me ha tocado un Chase en mi vida, y tampoco iba a hacer hoy el día que me tocase un Chase, esta gracioso la verdad, Freddy Flash, esta gracioso, es una pena, no me ha tocado el Chase, que casualidad, no me tocaron el Chase, que más venía en esta caja, bueno en esta caja también venía un Freddy Funko Proto, un Wacky Wobbler, aquí está, Freddy Funko with Proto, que es ese perrillo que está ahí, un Wacky Wobbler, que es este que se mueve la cabecilla, tiki, 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 muy simpático, muy gracioso, paum, también venía, que más viene por aquí, vienen estos nuevos productos de Funko, yo me imaginaba que iba a ser más grande, vienen estos Freddy Funko Block Packs de Rewind, por ahora un poco asemejándose a las películas antiguas que vendían en los Glock Packs, que vendían, que podían alquilar en los videoclubs, y bueno, ellos tienen este formato, que bueno, es un poco, un poco, es un poco menos, creo que vaya a tener mucho éxito, obviamente, además es un producto bastante similar a las olas, ahora lo vamos a ver, bueno, está gracioso, esto, una fundita de plastiquillo blandurrio, y tiene dentro, aquí está, uff, que pequeñazo encima, uff, y tiene dentro este mini Freddy Funko, ahí está, se ve bien, sí, también había una posibilidad de encontrar un Chase, probablemente no había sido yo al que le toque el Chase, y tiene bajo algo, no tiene, además tiene el monigote este feo, a ver, está gracioso, es muy simpático, pero esto es como un click, no te mueras, no te mueras Freddy, no te mueras, es aquel resto, a ver, viene con una especie de tarjetita de plástico de un carnet de un Block Buster, Block Buster Rewind, y, con un fotito ahí del Freddy, y viene esto, sí, más o menos, se da el tamaño de un click de Famovil, este, este Feli, está simpático, formato gracioso, bueno, no está mal, no está mal, no le auguro un gran éxito a este, a este formato de Funko, hacer click de Famovil en esta época, pues, no sé yo, no sé yo, qué más tenía por aquí, vienen unos pins, vienen estos cuatro pins, uno que pone Funatics, Fanon de Run, Fanon de la Enververgada, una furgoneta, y Years of Fun, ahí está, pum, pues, varios pins, unos cuatro pins, o cuatro pines, que vamos a dejar por aquí, y básicamente, a ver, qué más queda, quedan un par de cositas, no te caigas, queda, esto que parece, una bolsita con,��, una bolsita con pegatinas, un chuchito apestoso, que es el protroeste, un escudito, bueno, una espelazo, para rellenar, un poco, funco, funco, kotoko bla 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 bla, problema, testing guilty know, unaperazas, ahí, y quedan un par de cosillas más, quedan una soda de Space Ghost, esta está limitada a 35.000, Básicamente es alimentar algo a 35.000 Que no tiene ninguna limitación Bueno, pues vamos a ver Vamos a ver, obviamente Oh, vale, pues mira Aquí en las odas sí que me ha tocado el Chase A ver, you found the Chase A ver, se ve algo, es que se ve un poco de los colores Un poco strange, o sin the night Pues eso, yo found the Chase Aparte que en las odas hemos tenido oferta relativa Nos ha tocado el Chase, que seguramente Será más feo todavía, y ya sabéis que a mí Los Chase de las sodas Sin saber lo que te toca ¿Qué es? Bueno, básicamente lo que os decía Este es el Chase de la soda De este funko soda Que es translúcido Bueno, pues Pues ya veis Una cosa Que yo hubiera preferido Yo hubiera preferido que no es Translúcido Hay mía, es que no se entiende el personaje Y quiere exhibir personajes Ahí está Pum, pum, pum Se me toca a los Chase más feos de la historia En estas sodas Bueno, pues es lo que hay Es lo que hay Es lo que hay Con Chase Y obviamente Chase es una cosa horrenda Pero es horrenda de horrenda De que es feo O sea, no es que Diga, oh, qué bonito Que monstruito No, no, no Es feo de narices Es muy feo Muy feo Dejame por aquí Y bueno Y lo último que queda en la caja ya Son estos famosos Beatty Pop Que son estos microfuncos ¿Los veis ahí? Yo creo que se ven más o menos Son estos microfuncos En este caso son de Freddy's Vamos a abrir los Beatty Pop Estos son los primeros Beatty Pops Que caen en mis manos Esto no se puede abrir Sin romper la caja Uh Parece ser que esto no se puede abrir Sin romper la caja Esto va a jorobar a muchos coleccionistas Bueno, pues han hecho un empaquito Aquí que es poco Uy Quieto, métete ahí dentro Han hecho un empaquito Que es un poco poco coleccionable Esto a los coleccionistas No les mola nada Que tengan que romper las cajas y tal Pero bueno Me deja de ser una cosa que va de cuatro pernas Entonces Y bueno, aquí vienen A ver que son una chulada Son una chulada estos Beatty Pop Casi las colecciones de Funko Deberían ser así Fijaos Fijaos lo que es esto Que son unos microfunco pops Que medianan aproximadamente ¿Qué mide esto? Esto mide unos 3 centímetros Pues son estos microfunco pops De Freddy Viene un proto Viene Freddy Funko Viene otro Freddy Funko Vestido con una boquesa Y viene otro Freddy Funko Vestido de traje de calle Bueno, lo bueno que tienen estos Freddy Funko Voy a sacarlos todos Sal 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 Fijaos el tamaño que tiene Jaja A ver que es tan gracioso Es plástico Son de material plástico Ahí A ver Quieto ahí Perruqui Quieto Quieto Ahí Te muevo Son de material plástico Y viene la figurita aquí dentro Fijaos el tamaño que tiene La cajita microscópica Pic Bueno, estos son Porque se han puesto de moda Las famosas Mini Brand No sé si las habéis visto por ahí Mini Brand, Mini Jouwerpitter De todas Están muy de moda En los centros comerciales y tal Hay maquinitas de estas Para sacar tu pelotita con tu Mini Brand Funko también ha sacado las suyas Que son sus 3 figuras de Funko Y luego las puedes poner En este expositor Que está bastante chulo Que supongo que serán afilables Los puedes poner en este expositor De plástico Y tenernos aquí bien coleccionado Está gracioso Está gracioso A ver si se cae No, no se cae Estos son los Pity Pops Pity Pops Pity Pity Pops Que sea Y bueno Esto era el contenido Este era el contenido De esta caja De la caja ¿Cómo se llama realmente? Fan on the Run 25 La caja del 25 aniversario De Funko Es cierto que ha creado Un poco de De decir controversia Pues no La verdad es que Hombre, 85 pavos por esto O 100 pavos por esto De precio inicial Es caro Es carete Voy a sacar esto Por cierto Que no nos hemos visto Vamos a sacar el Walking Waller Que es una figurita Estilo clásico De Freddy Con el perro proto Es que Es que Es Walking Waller Porque se le mueve El cabezón Está gracioso Está verdad Que la calidad De producto Está bien Está bien Está bien El Walking Waller Aquí está El Walking Waller Este Y vamos también A ver a Freddy Flash Voy a guardar esto Un momento Está gracioso Es un Freddy Funko Pues vestido de Flash Que es básicamente Poner la cara de Flash En una figura Que ya exista Ahí lo tenemos Digo la cara de Flash En la cara de Freddy Funko En cualquier cosa Aquí está Así ahorras un poco de dinero Un poco de material Un poco de todo De diseño Pero está bastante chulo A mí me gusta Está bonito este Flash Fijaos Muy bonito Muy bonito Está bonito Está bonito Vale Bonito está Otra cosa Pues que valga esto Que decía Te es 100 pavos A mí Se me antoja Que no llega Se me antoja Que se han pasado Un poco Con el precio Bueno pues eso Como digo 100 pavos por esto Pues Ni de coña Ni de coña La verdad que no No Esto no cuesta Esto no cuesta 100 pavos Por eso la verdad Que se han comido Un poco con patatas Tantas cajas Porque 100 euros Por esto A ver Este Funko Puede valer 15 euros ¿No? 17 17 euros 17 euros La soda Más Este Wacky Wobbler 15 20 20 20 60 Es que Está 50 60 No llega Esto no No es una caja Que llegue a 60 A 60 dólares A 60 euros ¿Eh? A ver Tirando por lo bajín Hay que aceptar Este cálculo Porque 60 Me parece Demasiado poco 15 30 50 El click De famóvil 12 Nos presenta Los Bitty Pops Valen 16 Bueno Valen 16 15 75 Bueno Algunos pins De esos cutres Que no quiere nadie Bueno Yo os digo Yo creo que es una caja De 60 75 dólares Si hubiera estado bien A mi 100 dólares Me parece una pasada Es cierto que a mí Los productos me gustan Me gusta tener algo de cada De hecho El click De este producto Que No sabía que era tan pequeño Realmente es muy pequeño Es como un click De famóvil Estos nuevos Blockbuster Rewind Un empaque pequeñito Bueno Tiene su gracia Para tener uno Como siempre Un producto de cada De Funko Y bueno Ya diréis vosotros Si esto merece la pena Pagar 100 pavos Yo Si no lo habéis comprado Yo creo que Yo esperaría Yo esperaría Porque esta caja Seguramente Aparezca en oferta En cualquier momento La ponga a 60 euros A 70 Incluso a 50 Porque ahora mismo Está cara Está cara Y tienen todavía Mil cajas por vender Que o bajan el precio O se las comen con patatas O las destruyen Como hacen otras veces Y nada más Nada más Ya me diréis Ya me diréis en los comentarios Que os parece esta caja Si la habéis comprado Si habéis tenido suerte Si os he tocado un chase o no Y nada más por ahí parte Nos vemos en un próximo vídeo En un próximo unboxing O lo que se me ocurra Suscribiros al canal Si no estáis suscrito No nos suscribáis Si nos da la gana La verdad que Para que suscribís Si nos suscribimos a muchas cosas Y luego al final Nos vemos la mitad Hombre Este canal Tienes que suscribiros Porque Tontería como las que digo yo Las de todo el mundo Pues eso Nada Nos vemos en un próximo vídeo En un próximo unboxing O lo que se me ocurra Hasta luego Chao Adiós 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 Adiós